Hubiera enmendado a tiempo, hubiera tenido muchos logros. Por plomo, muchas cosas que se advirtieron que iba a ser un fracaso. Oye, no canceles el Seguro Popular. Oye, no hagas la refinería de Dos Bocas. Oye, el Tren Maya no va a estar listo. Ay, no van a inaugurar en diciembre, broso. Te apuesto que van a inaugurar un pedacito de Tren Maya. No va a estar listo. Y una enorme cantidad de cosas que la gente le dijo, esto no va a funcionar, esto va a fracasar, esto es una mala idea, esto va a dejar a la gente más pobre, esto va a dejarnos sin medicinas, esto va a dejar a 15 millones sin servicios de salud. Y él, necio, 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 necio. Si hubiera sido capaz, órale, lo voy a intentar. Cuando veía que estaba fracasando, rectificar, estaríamos en otro escenario. Claro, pero si podemos llegar a ser hasta, viendo todo esto, hasta pragmáticos, y viendo las condiciones del presidente. Y olvídate de los partidos, como ciudadanos, los ciudadanos tendrían que decir, mira, por lo pronto esto se va a poner de la chingada. Pero por lo pronto, adiós al Congreso. O sea, el Congreso no se lo puede dejar. Hablando de cosas pragmáticas. Desde el 24 de diciembre. Pero el Congreso, pero ni en drogas, güey. Ya viste a dónde va. Ya viste la importancia del Congreso, la capacidad que tiene el Congreso de hacer un contrapeso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!